Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo venimos con una noticia, una noticia buena, sí, es una noticia buena y es que Gentoo Linux, esta distribución que se ha negado a quedar en el olvido, una distribución que mantiene una comunidad alrededor de ella, a pesar de no ser una de las distros más populares, y es que Gentoo Linux se ha convertido en software de interés público. Ahora, software de interés público es una entidad sin ánimos de lucro fundada para actuar como agente fiscal de sponsor, de patrocinadores, para las organizaciones que desarrollan software y hardware de código abierto. Además, provee servicios como aceptar donaciones, manejar los fondos y equipamientos. Ahora, vamos a leer en más detalle, pero así rápidamente, ¿qué significa esto? Significa que ninguna compañía puede comprar a Gentoo Linux, como lo hicieron con Centos, por ejemplo. Ninguna empresa puede comprar a Gentoo Linux. Ninguna, los fundadores, quizás los propietarios de la marca de Gentoo Linux, al convertirse en software de interés público, no puede vender, no puede vender, ni se puede asociar con compañías privadas, con compañías que tienen un interés monetario. Por eso interés público. Por lo tanto, Gentoo Linux, no ninguna empresa, ninguna compañía puede hacerse cargo de Gentoo Linux. Pueden donar, por supuesto, pero no pueden definir y no pueden tener peso en las decisiones de Gentoo Linux. ¿Por qué? Porque es una compañía que está en el interés público. Ahora, ¿qué ventajas ofrece? Ofrece para los que, a los donantes. Qué interesante esto, ¿no? Que puedes deducir, tú haces una donación a, por ejemplo, a Gentoo Linux. Ahorita vamos a ver otras, otros proyectos también, conocidos, que están en el interés público. Tú haces una donación y puede deducir esa donación de tus taxes, de tus impuestos. Aquí tenemos otros, otros taxes, pero quería específicamente señalar este, que es el más importante. Me parece que es una excelente, excelente noticia. También vamos a ver que, sí, claro, sí, se puede donar al proyecto, pero a través ya de la organización, a través de la entidad SPI, ¿eh? Se puede. Ahora, ¿qué va a pasar con la Gentoo Foundation? Pues, todo parece indicar que a la Gentoo Foundation le queda poco. Todo parece indicar que se va a disolver, como lo dice acá, dice que, transferir la existencia de, de todo el equipamiento al SPI y disolver la fundación Gentoo. Así que, bye bye a la, o adiós a la fundación Gentoo. Pero es una buena noticia. Evidentemente, es una buena noticia de que Gentoo Linux se convierta en software de interés público. Así que, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.